El decreto número 064 del mes de noviembre del 2015 establece los horarios para los locales abiertos al público con 20 y consumo de licor asimismo la presencia de menores de edad en estos sitios Estableció que los días a partir del 25, 26, 27 y en los días del 31 al 3 de enero va a estar hasta las 4 de la mañana de 3 y media a 4 de la mañana, a esa hora se cerrarán todos los establecimientos no habrá amanecida en ningún establecimiento Estas restricciones surgen con el ánimo de salvaguardar la seguridad de los hurraeños y los turistas que por estos días aumentan en el municipio Se tiene indicios y conocimiento de que hay unos planes delincuenciales para estos días entonces es de evitar y decirle a la comunidad que ese es el horario en las fechas navideñas no es como por limitar la actividad comercial ni por control a otros no, es porque hay unas medidas de protección y de seguridad que solicita la policía y el ejército En años anteriores las riñas y los hurtos han sido algunos de los antecedentes que impulsan a las autoridades a tomar estas medidas de precaución Hemos tenido riñas, por eso también se va a evitar como que a la hora del cierre la gente se empiece a tumultar o acumular y hacer desórdenes en el parque principal que es lo que sucede en las amanecidas recordando que el año pasado tuvimos varios altercados por riñas, hurtos, una fuga en la cárcel o sea evitar muchas cosas, entonces por eso el horario va a estar un poco restringido Gracias por ver el video